¿Qué tal seguidores de Radio Rumba? Nécor en las redes sociales, acá estamos desde la capital de la República para llevarles todos los detalles de este compromiso entre Ecuador y la selección de Perú en el marco de las eliminatorias. Ecuador que viene tras una caída ante Brasil y Perú que viene de ganar ante Bolivia un partido que más allá de aquello no ha generado mucha expectativa y linchada que se espera que con el transcurrir de las horas esto mejore en los alrededores de este escenario deportivo pero el ambiente que se pone desde muy temprano ha sido el de fiesta todas las entidades han colaborado para que se viva una verdadera fiesta desde muy temprano en los exteriores del Estadio Olímpico de Atahualpa tenemos preparado imágenes para compartir con ustedes y tengan conocimiento de la fiesta, de cómo se vive este partido de eliminatoria entre Ecuador y Perú yo soy el Metrito, bienvenidos a la ciudad de Quito estamos en el Estadio Olímpico de Atahualpa el día de hoy vamos a apoyar como nunca nuestra querida selección vamos a ganar el día de hoy ¡Gol! si se puede, si se puede, si se puede, si se puede vemos de que esto vaya mejorando el tema del clima con el transcurrir de las horas pero novedades de Ecuador, se habla de que Cazares iría de titular de allí el resto, básicamente lo que vimos ante Brasil solo lo de Cazares, lo de Felipe Caicedo y lo propio de Jefferson Orejuela estaría Vanguera en el arco, Pedro Pablo por derecha la presencia de Gabriela Chirier, Robert Arboleda y el chico Ramírez por izquierda ¿verdad? Cristian Liones Ramírez en medio campo Jefferson Orejuela junto a Cristian Novoa la presencia de Luis Antonio Valencia, Juan Cazares, Ener Valencia y Felipe Caicedo el once que prepara Ecuador para enfrentar a Perú así que, gran ambiente, esperemos de que la expectativa del hincha mejore con el transcurrir de las horas vamos a estarles contando a lo largo de la mañana todos los detalles a través de Radio Rumba Network